La decisión de utilizar dicho colegio en la jornada de la tarde y no las dependencias ubicadas en calle San Agustín, esquina Barros, anunciadas días atrás, se debe que el tiempo para realizar las adecuaciones estructurales necesarias para condicionar el lugar, retrasarían en casi dos meses del inicio del año escolar para las alumnas del Liceo Gabriela Mistral. El gerente de la Corporación Municipal, Guillermo Villar Figueroa, indicó que luego de reunirse con el director del Colegio República de Brasil, para ver las factibilidades de utilizar el recinto en doble jornada, se llegó a la decisión de utilizarlo en la jornada de la mañana para los alumnos del colegio y en la tarde para las alumnas de pre-básica a cuarto medio del Liceo Gabriela Mistral. En la entidad se reiteró que los establecimientos que comienzan sus actividades este lunes 15 son la Escuela de Carmen Bajo, Escuela Claudio Rau, Escuela Cholqui, Liceo Boyenar, Escuela El Pabellón, Liceo Gabriela Mistral, jornada de la tarde en dependencia del Colegio República de Brasil, Liceo Hermano Sotomayor Baeza, Escuela de Huechún, Colegio Inácio Serrano en doble jornada, Escuela José Camarena de Ulmén, Escuela Lidia Mate Hurtado, Escuela Patricio Larraín de Santa Elisa de Mayarauco, Colegio Pedro Marín Alemani de San Manuel, Liceo Politécnico Municipal, Colegio Pomaire, Escuela Poangue, Escuela Ramón Noguera Prieto, Escuela Raquel Fernández de Popeta, Escuela Santa Rosa Esmeralda y Jardín Infantil La Casa de las Travesuras de Boyenar. Por su parte, el Colegio Inácio Serrano funcionará en doble jornada. La decisión fue tomada luego de que las dependencias fueran visitadas por un ingeniero estructural contratado por la Corporación Municipal y personas de la Compañía de Seguros, quienes concuerdan con lo expresado por la Dirección de Obras de la Municipalidad y con el Departamento de Obras de la Corporación. En el sentido de que la infraestructura tiene sectores que no se pueden utilizar, indicó el gerente de la Corporación Municipal, Guillermo Villar Figueroa. Por tal razón, se presentará un proyecto de solución al municipio para poder utilizar las salas nuevas del edificio que no sufrieron daños, con el aislamiento de seguridad y las adecuaciones necesarias para funcionar en doble jornada, ingresando por calle Yécora, esquina de Barros.